Bueno, Tommy, el tipo no sabe lo que pone, pero tiene gusto musical y te tira buenos temas. Excelente. Bueno, está con nosotros una eminencia. El doctor López Rossetti, fuerte aplauso. Gracias por la invitación. Es médico, pero además es amigo. Y además es un hombre que tiene múltiples talentos. Por ejemplo, uno que a mí me encanta y por el cual lo envidio, es piloto. Está descargado. Es piloto. ¿Cómo yo? Sí, como yo. Piloto comercial, él puede volar lo que quieras. Viene un ovni, agarra la nave espacial y te la vuela. Te vuelo en la compañía aérea. No, pero fuera de broma. ¿Qué fue más difícil, lo de piloto o lo de médico? Son dos cosas distintas. Son dos cosas diferentes. Las dos son pericias distintas, diferentes. Y divertidas las dos. Linda las dos. No estás teniendo un avión privado. Vuelo, vuelo. Sí, 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 no te creas. Dile lo suyo. Y nos ha invitado. Tampoco tiene un avión para llevarte a Europa, pero por la zona sí. Bueno, nos queda pendiente el hecho de ir a volar. ¿Cómo no? Porque nos ha invitado varias veces. A mí me gusta mucho. A mí me gusta, sí, sí. Y le tengo mucha confianza. Porque además sé que si nos pasa algo y sobrevivimos, es médico. ¿Dónde hay un médico? Estamos en maletín, ¿no? Claro. ¿Le pasó alguna vez en un avión que digan, hay algún médico? Un médico, por favor. Sí, varias veces. Pasa con frecuencia. Y se hizo mucho. No, no, no puedo no intervenir. Si voy en la calle, es un tema, no es mala pregunta. Porque hay muchos médicos y por ahí muchos no hacen. Pero vos vas por la calle y ves algo, tenés la obligación de asomarte, porque puede ser una muerte súbita, algo en lo que realmente podés intervenir y cambiar. Puedes salvar la vida de una persona. Sí, sí. O sea, en un accidente. ¿Qué se siente salvar una vida? Eso me gustaría saber. ¿Qué se siente? No, es una pregunta muy fuerte. Una vez... No, porque es hablar de uno, qué sé yo. Una vez... Sí. Sí, 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 la verdad que sí. Pero una vez estábamos en una unidad coronaria con Lax, un Jorge Lax, un cardiólogo también. Y una vez llega de guardia un paciente para que lo veamos con el electrón en la mano y se cayó adelante nuestro. Se hizo lo que se llama muerte súbita. Y lo reanimamos, hicimos compresión cardíaca, RCP, etcétera, lo internamos. Claro, perdió el conocimiento. Estábamos haciendo guardia. Eso fue un sábado. Al otro sábado, cuando fuimos, claro, él no se acordaba de nosotros. Claro. Porque para él no habíamos existido nunca. Claro, claro. Y sabés qué cosa linda era verlo bien y que ni te conozca. Claro. Una cosa como muy fuerte, ¿entendés? Porque... Y ninguna secuela, pero perfecta. Porque, claro, qué tal, cómo va. Bueno, son médicos guardia, que esto y que lo otro, lo revisábamos y lo mirábamos. Pero los familiares nos acercaban y decían, este es la vida. Estaba solo el tipo. Bueno, pero nosotros entramos a unidad coronaria por la puerta de los médicos y es así. Y si no hubiera estado ahí... Y bueno, qué sé yo, el destino es el destino. Uno tiene que hacer el trabajo que tiene que hacer y hacerlo lo mejor posible. O sea que es conveniente tener un médico que está 24 horas al lado. Un tipo se puede evanecer adelante de Chatruc es boleta, adelante del señor vive. ¿Es así? De Chatruc o mío, de cualquier... Un médico a las 24 horas al lado. Convivir con uno, está bien. Qué locura. Bueno, en sus manos la señora Eugenia Tobal tiene el libro Historia Clínica 2, que es la segunda parte. La primera incluso hasta se hizo serie televisiva, salió en Telefe. En Telefe, exactamente. Que hemos visto varios capítulos. Bueno, sale el segundo libro. Aquí está. Que tiene que ver con personajes importantes de la historia y sus síntomas, problemas, su salud. Sarmiento, Belgrano, Tita Merelo, Freud, Da Vinci, Beethoven, Ultimerea, Grisépolo, Tutankamón, Darwin y El Quijote. En nombre de la ficción aparece también acá. No es medicina, la medicina es un pretexto para conocer al personaje, como cuando haces una historia clínica y empezás a ver por qué viene, cómo se siente, cuáles son sus antecedentes, cuál es su proyecto de vida, o su espiritualidad. Buscas el por qué de un motivo determinado. Es decir, por qué alguien hace algo. Incluso el último personaje es de fantasía hasta por ahí nomás, que es Don Quijote de la Mancha, que era un loco lindo. Tenía un delirio estructurado, era un paciente psiquiátrico, que es Don Quijote. Don Quijote viene de Quijano, que se vuelve loco, y de hecho, cuando se cura se muere. O sea, toda la historia de Don Quijote es loco. Es decir, se vive loco y se muere cuerdo. Vos te metés en la emocionalidad de Don Quijote y decís cómo estructuraba el delirio y cómo los molinos de viento eran para él unos gigantes. Pero que entendía que cuando el molino los tiró al piso de vuelta, y de golpe los miró y dijo, no, son molinos. Pero se convenció a sí mismo que un sabio frestón lo había engañado para hacerlo sentir mal. Pero nunca hubiese aceptado que alguien dijese que no existe Dulcinea. Porque el amor para él era innegable. Y quien dijera que no eran molinos, podía ser y lo podía discutir. Pero si decían que Dulcinea no era su amada, entonces iba a plantear combate siempre. Entonces vos te metés en la psicología del paciente. Y este es un loco lindo. En la facultad a los alumnos le decimos, entra Don Quijote y Sancho Panza por la puerta, ahora en el aula. A ver, antes que hablen, ¿qué pueden tener? ¿Quién tiene colesterol? ¿Quién es neurótico? ¿Quién puede ser hipertensivo? Sancho Panza es candidato, ¿no? Imagínate, lo llevas a José y lo haces entrar al aula. Y los pacientes lo miran como pacientes y qué dicen. ¡Hipocomíaco! Claro. Levantan todo, pues lo conocen. Claro. Mirá, eso ya es diagnóstico. Mirá, eso es diagnóstico. ¿Cómo van a llevar? Eso es igual que una tomografía computada. Ah, bueno, pero... Ahí está. Bueno, nos da la pauta para hablar justamente de ese libro, para hablar de estrés. El señor Marconi dijo, estoy estresado. Un tipo que tiene 26 años y que vive de la manera que vive Marconi, no sé si puede tener estrés, doctor, no sé. Lo mío no es estrés, es cuatro. Primero habría que saber exactamente. A ver, ¿qué es el estrés? El estrés es un proceso normal. No hay vida sin estrés. Es decir, es igual que el azúcar en sangre. Azúcar en sangre es normal, hasta un punto, por encima de diabetes. El estrés es normal, por encima de un punto, es anormal y produce síntomas. Se produce estrés cuando las cargas que llevas en la vida, tanto psicológicas, emocionales como físicas, superan tu capacidad de respuesta. Entonces tu cuerpo empieza a manifestarlo y tu mente también, y puede ser agudo o puede ser crónico. Él puede tener estrés agudo, por una circunstancia o algo, y estresarse. Yo creo que a él es grave. No, volví a ser. Me preocupa a él, ¿eh? Me preocupa a él. Chatur, a nosotros también, pero creo que es un caso perdido. Pero por ejemplo, esta situación que... Porque vos podés tener estrés a lo largo de tu vida cotidiana, pero hay situaciones estresantes. No hablemos de robos y de... Por ejemplo, si te cansó en un vuelo, ya tenías todo armado, y estás en el medio de una situación de trabajo, y la ansiedad, tengo que llamar, ¿no? ¿Cómo hago? Sí, pero naturalmente estamos preparados para el estrés agudo. Es decir, históricamente, ancestralmente, desde millones de años atrás, estamos preparados para el estrés agudo. Para lo que no estamos muy preparados es para el estrés crónico, el estrés sostenido en el tiempo. Es decir, el estrés crónico es la gota que ahora da la piedra. Dicho de algún modo, si bien nosotros tenemos 4 o 3 millones y medio de años de evolución, la inteligencia, la cultura, apareció en los últimos 100.000, 150.000 años. ¿Qué quiere decir? Que el cerebro se desarrolló mucho en los últimos 150.000 años, pero en los 3 millones de años anteriores era toda emoción. Entonces, no somos seres racionales, como todo el mundo cree. Somos emocionales que razonan, lo cual es distinto. Y como el corazón no ha tenido mucha evolución biológica, y el cerebro sí, desde 100.000 años para acá, cuando aparece el cerebro, aparece la cultura. Con la cultura aparece el estrés. Y con el estrés aparecen las enfermedades cardíacas. ¿Por qué? Porque tenemos un cerebro nuevo, evolutivamente, para un corazón antiguo. Por eso sufre el corazón. ¿Y el estrés puede lastimar tanto el corazón como también, bueno, ahora muchos casos de ACV? ACV, la sangre, cualquier cosa puede estar relacionada con estrés, y alguna otra enfermedad está condicionada negativamente cuando vos tenés estrés. ¿Y existe el pico de estrés, es el famoso, y tú, un pico de estrés? Puede ser que un paciente con estrés crónico tenga una sobrecarga en un momento y no lo pueda manejar. Mirá, es igual que un mochilero. Un mochilero lleva una mochila y la lleva bien. ¿Por qué? Porque su carga no supera su capacidad de resistencia. Cuando la mochila que llevas en la vida es más pesada de lo que vos estás dispuesto a llevar. No tiene mucho que ver ni con lo que vos estás dispuesto a llevar. Porque estrés es una cuestión psicológica. En la vida no importa lo que sucede, sino lo que yo creo que sucede. La realidad es una convención. Si Juan cree que tal cuestión es estresante y Pedro no, es solamente estresante para Juan y no para Pedro. ¿Uso que si uno es feliz puede no tener estrés? Definitivamente. De hecho, la frontera final en el manejo del estrés, si bien hay un área médica, un área psicológica, conductual, la frontera final es filosófica. El proyecto, la escala de valor, la amistad, cómo te divertís, qué te gusta hacer. Si sabés decir que no, si cuando aprendés a decir que no, no vivís culpas. La frontera final es la psicología, es un esfuerzo por vivir mejor. ¿Qué lleva a la persona a tener ese estrés crónico? Porque digo, el estrés, en esa situación aguda, como decís, el estrés agudo, una situación imponderable, un accidente, un robo, alguna cosa. Pero digo, lo que te provoca es estrés continuo. ¿A qué se debe? Bueno, es una relación entre las cargas y mi resistencia particular. Ahí depende de mi vulnerabilidad. Hay personas más vulnerables y menos vulnerables. Eso depende del temperamento y del carácter. ¿No de la edad? Don Quijote no tenía estrés. Tenía estrés agudo, pero nunca tuvo miedo. El estrés es sinónimo de miedo. Nunca, cuando vos tenés una reacción de estrés, lo que te pasa en el cerebro es que tenés miedo. Es un circuito neurológico de miedo, porque el estrés es la amenaza en contra de tu interés. Fijate que el loco lindo de Don Quijote, nunca en toda la obra, y hay 180 veces, más de 180 veces en la obra, dice el loco. Porque estaba loco, pero era un loco lindo. Era un loco romántico, era un loco con ideales, con un delirio estructurado, de 400 años atrás, y vos decís el Quijote y te lo imaginás. Y yo no encontré en el Quijote en ningún momento que tenga miedo. Tenía otras emociones, ira, por ejemplo, enojo, broncas, ideales. Y eso también genera... No, eso no es estrés. De hecho, cuando se cura, él era feliz en su delirio, porque un loco es feliz en su delirio. Cuando él se cura, se muere. Pero la ira no genera, o sea, también acá estamos hablando de un personaje, pero la ira, el enojo, la indignación, por una noticia, ¿no te genera esa situación de estar enojado? Sí. Cuando ves a alguien enojado, decís, está estresado. La ira es una reacción biológica normal. Siempre tuvimos reacciones de ira. Y de hecho se dice que nunca falta un motivo para tener una reacción de ira. Lo que frecuentemente es, es que ese motivo no es suficiente. La ira es un descontrol biológico, psicológico, que casi no se puede evitar. Es decir, cuando te agarra y cuando... Entonces vos lo tenés que evitar anticipatoriamente. Te tenés que preparar emocionalmente para... Para que no te irrite. Porque en general... Es detectable. Cuando vos tenés una reacción de ira, al día siguiente no la hubieras tenido. Vos decís, me calenté por esto ayer. Hay una parte que se anula, evidentemente. Porque es una emoción. Porque no, Leticia, no somos seres racionales. Somos emocionales que razonan. Entonces llega un momento que viene... Mira, una vez dicen, y como una diferencia entre lo que es la ira y la calma, ¿no? Dicen que había un maestro tibetano y viene un samurái, un guerrero samurái. Y cuando lo ve, le dice, lo mira, lo interpela y le dice, ¿qué es el infierno? Y el maestro ni lo mira, lo ignora, no le da bolilla. Entonces él se calienta y le exige que le diga que era el infierno. Ni bolilla. Saca al samurái, lo levanta, pega un grito, lo está por cortar la cabeza. El maestro levanta lentamente la cabeza, lo mira y le dice, eso, eso es el infierno. El samurái se queda así un instante, se calma, envaina su espada samurái, hace una reverencia. El maestro levanta la cabeza otra vez, lo mira y le dice, eso, eso es el cielo. Ahí está. Una misma persona. Una misma persona. Lo podés tener de un instante a otro. El tema es anticipatoriamente ir manejándolo. ¿Cómo hace, digamos, para que algunas técnicas, el doctor está en el hospital de San Isidro, cuente un poco lo que está haciendo ahí, pero también para darle algunas técnicas a la gente para desestresarse y poder vivir mejor. Hay una cantidad de pastillas metafóricas, cápsulas metafóricas. Una cosa es tener proyecto. Vos haces una historia clínica de un paciente y a lo mejor ves unas cosas que son, viste, Germán, fáciles, qué sé yo, y de golpe le decís, señor, señora, ¿qué proyecto tiene? Y vos te quedás mirando, ¿qué quiere decir? Sí, proyecto. Proyecto de vida. Sí. Entonces parte de la receta puede ser encontrar un proyecto. Claro. Una meta, un objetivo. Un objetivo, porque hay un dicho que dice, no hay viento favorable para quien no conoce su rumbo. Claro. Seguridad y autoestima está directamente relacionado con disminución de estrés. El estrés es básicamente la inversa de la facultad de control. Cuando vos controlás tu vida, tu estrés es bajo. Cuando no la controlás, tu estrés es alto. Vos te subís en un auto, te lleva alguien un poco rápido y estás nervioso. Le decís, me dejas manejar a mí y por ahí manejás peor. Sí, estás calmo. Pero tenés calmo. Tenés control. Porque tenés control. Claro. Entonces vos tenés que buscar todo aquel recurso en la vida que genere sensación de control. Y para eso tenés que tener proyecto. Perfecto. Lo del hospital de San Isidro, que contaba a Mex, ¿qué estás haciendo ahí? Ahí se inauguró, es un servicio público, se inauguró hace un año y medio el primer servicio de medicina del estrés del país. Donde tenemos pacientes derivados de otros servicios del hospital, como de cardiología, de clínica médica, de neurología, endocrinología y también pacientes de la comunidad. Es gratuito y se hace diagnóstico biológico de estrés. Bueno, te cuento cómo es. Mañana voy. Sí. Vos sabés que tenemos un equipo que se llama Psicoscanner, donde el paciente se sienta. Es una cabina como si fuera un ascensor. Y se le ponen una cantidad de cables, es un estudio no invasivo ni doloroso, que miden las reacciones biológicas. Ahí hay algunas imágenes. Que miden las reacciones biológicas que se modifican frente al estrés psicológico. Entonces a la persona se la tranquiliza, se la hace meditar, se la hace respirar suavemente, luz baja y después se le hace un test psicológico que es ligeramente estresante. Entonces vos ves cuánto le sube la presión, cuánto le sube la frecuencia cardíaca, qué alteraciones biológicas tiene. De acuerdo a eso, sabés si es un rector tenso o calmo. ¿Qué cosas le pregunta, por ejemplo? ¿Cuál es el cuestionario? Es un cuestionario que es una sustracción sucesiva aritmética, se llama test de Elliot. Y así te das cuenta si el que tenés enfrente es un Tano Calentón, que es un rector tenso. ¿Cuándo estás ahí en el hospital de San Isidro? Todos los días, sí. Todos los días, porque tenemos que ir a hacer eso en una nota. Se puede, podemos mostrarlo. Se puede hacer, se puede planear. Me gustaría hacer el colegio de India. Vamos, vamos, está. Y después de eso se hace algo... ¿Puede explotar el rector? No, 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 no explota nada. Y después de eso se hacen test psicológicos con pantalla táctil que miden distintas variables que hacen saber si sos una personalidad proestresora o no. Y de acuerdo a los resultados, después se ingresa a un programa intrahospitalario que se llama PROMES, Programa de Manejo del Estrés, donde está lo que pregunta Mex. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo se hace? Bueno, actividad física es una... Bueno, eso es esencial, porque el estrés, justamente por el miedo, lo que te prepara biológicamente es para la vida y para la guerra, para el combate. Si vos estás estresada en un momento, estás nerviosa, si en ese momento das dos vueltas manzanas rápido, te hace así. Sí. Porque cuando vos te estresás te sube la adrenalina. Sí, y otras cosas, el yoga, la meditación, respirar, la respiración es fundamental. Ni que hablar, vos respirás tres veces en forma profunda y se regulan los latidos cardíacos. Me baja muchísimo. Bueno, pero hay una contradicción. Mucha gente cree que, por ejemplo, en una situación de estrés, dicen, me voy a fumar un cigarrillo para bajar, para calmar. Y es al revés. Bueno, el cigarrillo va a taquicardizar, es por el contrario. De todos modos, lo que tiene que enganchar a una persona es qué es lo que le hace bien. Es decir, es un camino de autoconocimiento. Y para eso tenés que dejar el piloto automático de un avión para piloto manual. No me abrí el avión. Lo perdí. No, qué sé yo. Pero viajás mañana, no pasa nada. A lo mejor es escuchar música, poner una canción que te recuerde algo. ¿Vos viste esas cajas de herramientas que son 40 llaves de tubo? Sí, sí. Bueno, el estrés es lo mismo. Cada llave de tubo, una puede ser yoga, otra puede ser meditación, otra puede ser proyecto, otra puede ser relajación psicofísica, otra puede ser tal o cual, o todas. Lo que uno tiene que encontrar es qué tuerca tenés floja. Ahora, ¿cómo se da cuenta que tenés una tuerca floja? ¿Hay algún síntoma visible que vos decís? Bueno. Aparte del... ¿De este? Bueno, una cosa que enseñamos en el hospital es que un síntoma no es un síntoma, sino que es información. Ok. Aunque a vos te sorprenda el médico que vos tenés más cerca, ¿quién es? Ahora usted. No, somos. Ah, sí. Lo que pasa es que tenés quien... El caso de José tiene... Todo el tiempo, me dijo cerca porque va todos los días a su naranja. Si me puedo enfrente de alguien. ¿Lo revisamos? ¿Vemos cómo está? A ver, ven, 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 vamos a revisar. A ver, ¿me ayudás? Sí, cómo no. Vamos a revisar. No, siéntate, 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 siéntate más. A ver. Relájate, José, por favor. Ayúdame de este lado, palpale así. ¿Cómo está? Está muy bueno, ¿eh? ¿Tiene ganglios? Tiene dos. ¿Los ganglios los tiene? Sí, tiene dos. Uno de cada lado. ¿Le vemos los ojos? Tiene pelo. Tiene dos. Uy, mirá, mirá, mirá. Mirá para arriba. Arriba, ¿eh? No le digas nada, Marlon, porque se va a ir muy, muy estresadísimo. ¿Tenés idea de sobrevida? ¿Qué hora tenés? ¿Qué hora tenés? ¿Qué hora tenés? Ay, no, no. Me quedan tres. Ah, está bien, no te da problema. No, 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 no. En el caso de José, que se va a tomar unos días de vacaciones, si él no relaja su mente y no relaja su estado, tampoco se va a calmar con el estrés. Claro. ¿No? No, para acá. Él tiene esa mentalidad negativa todo el tiempo, esa cosa pesimista. Contrariamente, no son las vacaciones la situación mejor para disminuir el estrés. Claro, por eso hay que decirle que tome ese. El manejo de la vacación. No, 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 está bien, las tenés que tomar, pero el manejo del estrés es cotidiano. No, por eso, porque cuando venga Tommy a decirme, quiero vacaciones, Tommy, no, estás estresado, laburá, quedate a laburar que no te va a hacer mal. No, pero es importante que él haga como esta cosa de pensar en positivo, de estar más tranquilo, respirar, relajarte. Mirá, hay una cosa que es, qué cara que puse, ¿no? Se está enojando. No, no, no. Mirá, sacá una cuenta. A ver. Una persona de 60 años vivió 40, 20 estuvo durmiendo. De los 40, la enorme mayoría del tiempo estuvo trabajando. El desafío es ser feliz en el trabajo. Ah, claro. Yo recién nos estaba mirando a ustedes acá, que se reventaron de risa. Tommy. Bueno, pero lo que se ríen, buscarle la vuelta, es muy importante. En Occidente el trabajo también es muy importante. Porque en Occidente el trabajo te constituye, ¿entendés? O sea, tiene que ver con lo que vos haces. Pero eso sigue siendo siempre subjetivo. Tiene mucho que ver con lo que cualquier persona valora la dignidad de su trabajo. Claro. Lo que hace. Y eso no es exactamente si sos un profesional o un médico o un ingeniero. Si vos haces bien lo que hagas, eso es bueno. Claro. Hay un dicho que es conocido. Dos hombres estaban poniendo piedra sobre piedra, piedra sobre piedra. Estaban trabajando piedra sobre piedra. Le preguntaron al primero que estaba haciendo y de muy mala gana dijo, y acá me ve, poniendo piedra una arriba de otra. Y el otro que dijo, estoy haciendo una catedral para la posteridad. Bien. Los dos vivían la misma realidad. Con otro pensamiento. Pero con otro pensamiento. Le encontraba el sentido. Claro. Es una cuestión filosófica. La barrera final es la filosofía. Su creencia, ¿no? La actitud. La actitud. La actitud. Claro. Pero el otro día escuchaba por radio a vuestro compañero Barili. A Rodi Barili. Sí, a Rodi Barili. Que decía que él jugaba, se divertía en lo que hacía constantemente y que nunca dejara de divertirse. Un hombre que da noticias y que se... A decir, trágica. Claro. A decir, trágica, si está serio. Uno dice, ¿cómo se está divirtiendo este tipo? Sí. Lo que pasa es que con Rodi nos pasó siempre que en los policiales él se murió de risa. Bueno, son maneras, son formas. No, pero... Le decíamos, murió gente, Rodolfo. Bueno, es la forma de decir que estar pasándola bien, o sea, de estar contento. Bueno, tiene pasión, también la pasión por lo que uno hace es importante. Fundamental. La palabra proyecto, eso no tiene igual. Cuando tenés proyecto, no tiene igual. Mirá, el estrés tiene cuatro etapas. Tiene cuatro eslabones que se llaman cadena del estrés. Sí, los tengo. La primera es la percepción, cómo percibís la realidad. Si lo que percibís es negativo y no lo manejás bien, empiezan a aparecer cambios de conductas y hábitos. Te pones nervioso, mordés las uñas. Si tenés tendencia a comer, abrís más veces la heladera. Si fumás, fumás más. El segundo eslabón del estrés. El tercero, si no controlaste el estrés hasta ahí, aparecen síntomas. Vos los tuyos, yo los míos. Uno tendrá dolor de cabeza, otro acidez de estómago, otro tristeza, insomnio, inseguridad, sensación de disminución de facultad de control sobre su vida, síntomas. Y si no regulaste eso, la última etapa es la enfermedad. Lo que acá es acidez gástrica, acá es úlcera. Lo que acá es palpitación, acá es arritmia. Entonces, ¿cuál es el médico que tenés más cerca? Vos. ¿Por qué? Porque un síntoma no es un síntoma, es información. Cuando vos vas al médico, le decís, mire doctor, yo tengo esto, esto y esto, vos me lo contás a mí. Y yo no tengo lo que vos me contás, pero lo entiendo y hago diagnóstico. Es decir, que me estás dando información. Bueno, tu cuerpo también te da información. Te da síntomas que son información. Y el cuerpo siempre te habla. Primero lo hace en susurro. Si no lo escuchás, te habla en voz normal. Y si no lo escuchás, un día te grita. El tema es escuchar. Bueno, doctor, te agradecemos como siempre. Muy lindo, y quiero decir que me lo dedicó el libro, que lo voy a estar leyendo, así que muchas gracias. Muy lindo lo que me escribís acá. No lo voy a contar al aire porque habla en nuestra intimidad. No sé por qué, y te me viene bien. Muchas gracias, doctor. ¡Fuerte la vota! ¡Se viene Pancho Gosto, que está con la lista! ¡Se viene! ¡Fuerte la vota!